Tres cosas que debes hacer antes y después de colocarte el plasma rico en plaquetas. Y al finalizar, una recomendación muy importante. Primero, debes suspender una semana antes los antiinflamatorios, no este video, tales como diclofenac, ibuprofeno o anaproxeno. Ellos afectan la calidad de las plaquetas y por lo tanto afectan el resultado de tu tratamiento. Por lo menos 4 horas antes de hacer el procedimiento, debes evitar comidas muy pesadas y muy ricas en grasas, porque afectan la calidad del plasma que te vamos a colocar. Pero es importante que vayas bien hidratado, puedes tomar agua mientras esperas a que se te realiza el procedimiento. Debes además suspender, previa autorización de tu médico internista, los anticoagulantes si los tomas y los esteroides, porque también afectan el resultado del tratamiento. Y tomar cuidadosamente las pastillas para la atención si las tomas, porque si en el momento de aplicarte el tratamiento del plasma rico en plaquetas, etas y hipertensos, se puede suspender el procedimiento. Es bueno colocarse las 24 a 48 horas siguientes al procedimiento frío local, porque ayuda a mejorar la sintomatología que pueda parecer. Debes suspender por lo menos 10 días las actividades físicas intensas, en especial las actividades de alto impacto. La rehabilitación la puedes iniciar cuando tu médico tratante lo diga, pero usualmente son 3 o 4 días después de la aplicación del plasma. La colocación del plasma puede doler y puedes sentir dolor las primeras 24 a 48 horas, incluso superior a que tenías antes. Entonces, debes evitar por lo menos una semana después el uso de antiinflamatorios como diclofenac, porque inhibe la acción del plasma. Puedes tomar acetaminofén o la mezcla de acetaminofén con tramadol. El resultado de este tratamiento en las articulaciones es bueno, pero es muy variable y entonces no debes pensar que vas a tener el mismo resultado que tu vecino o que tu amigo. Cada caso es muy diferente. Debes tener paciencia porque el tratamiento, el resultado de este tratamiento puede tardar 3 o 4 semanas en notarse. Recuerden suscribirse y síganos también en Instagram, arrobaplasmaricoemplaqueta, Caracas.